La proliferación de bares y ventas de alcohol en la avenida Coronel Romero tiene molestos a comerciantes y vecinos, pues es una zona escolar. Vecinos de la avenida Coronel Romero se encuentran angustiados ante la proliferación de bares y depósitos de venta de alcohol, toda vez que es considerada como una zona escolar, pues está la Universidad Politécnica, la Universidad de la Cruz Roja Mexicana y otros institutos. Consideran que la situación solo incita y merma la condición de vida de los estudiantes, pues desde el viernes temprana hora se empiezan a acercar a los establecimientos. La vecina Clara Ramírez señaló que de nada sirve el esfuerzo de los vecinos que desean abonar a la vida estudiantil si los empresarios se instalan con estos negocios que causan distracción. Todos los comerciantes que estamos aquí, que queremos aportar algo positivo, apoyar al estudiante en cuestión de comida, por ejemplo en este caso comida sana, pues son los negocios que deben de estar, no las cantinas, porque las cantinas en lugar de fomentar la vida estudiantil positiva, pues es negativa. Aseguran que a causa de estos establecimientos se han registrado riñas, accidentes y lo peor del caso es el ingreso de menores de edad que desde el mediodía se acercan a los establecimientos sin que estos reciban ninguna sanción. Exigen a las autoridades dar mayor vigilancia y controlar los permisos que se expiden en la zona, pues consideran que no es apta para este tipo de giros. En Global Media nos interesa escucharte a estos denuncias al 298-9043, al portal globalmedia.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.